Continuamos grabando en el Valle de Tens y resaltando curiosidades de nuestra región. Algo que se ha visto últimamente en Colombia es el fenómeno de los tatuajes. Por esta razón hoy quisimos hacer esta nota para mostrarles a ustedes nuevas alternativas. Y así si usted de pronto un día quiere lucir un tatuaje, pero al igual que yo no le interesan que sean permanentes, pues existen opciones como la henna o la jagua. Es por eso que estuvimos acompañando a una garagoense que hace este tipo de arte en la piel. Se trata de los tatuajes elaborados con henna. Antes de comenzar queremos decirles que si usted va donde ella o donde alguna persona que le elabore este tipo de dibujos, preferiblemente debe pedir la henna negra natural preparada, libre de PPD y 100% vegana. Así evitar de pronto alteraciones en la piel o peor aún si usted está embarazada en su salud o la salud del PPD. Pero antes de dar comienzo queremos contarles que la henna también la venden preparada en unos tubos especiales. Recuerden ustedes hacerse la prueba de alergia. Por lo general la más real es la negra, pero también existen alternativas en otros colores. Y tenemos también la jagua que viene en color. La jagua es una tinta usada por los indígenas. Y así vamos a arrancar esta nota con Yesenia Mendoza, en la cual nos estuvo acompañando también Lisset Colmenares, estudiante de comunicación social, quien está de visita por este su querido municipio, la ciudad de Garagoa en el Valle de Tensa, Colombia. Lugar de orgullo y de hermosas tradiciones para que usted las comparta con el mundo. Posteriormente estaremos también trabajando un tatuaje para hombre, para lo cual voluntariamente vamos a vivir esta experiencia. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos acá a compartir de este valioso arte. ¿Cuánto dura este tatuaje incorporado en mi piel? Bueno, este tatuaje puede llegar a durar entre una semana y dos semanas, más o menos, dependiendo del cuidado que tengas de él. Yesenia, pero quisiera saber, ¿de qué se compone este líquido llamado henna? Es más como una pasta y es, al principio es como un polvo y es creado a partir de diferentes tipos de hierbas y diferentes como, sí, matas que mezclandolas de cierta forma generan diferentes colores y puede ser usada para el cabello o para, pues, te tientes así en la piel. Hay diferentes tipos de henna para la piel, que es, por ejemplo, henna roja, henna negra y henna blanca. Los tatuajes de henna blanca últimamente han cogido como mucho, como mucha fuerza porque son muy hermosos y, pero, pues, su duración es un poco más leve que la henna oscura. También hay henna para las cejas y diferentes tipos de coloración. Bueno, pues, este fue el diseño que elegí, entonces, ya está acá con micropuntas y ahora falta el proceso de la henna. Entonces, vamos a ver cómo me queda. ¿Qué opciones hay para implementar este proceso? Bueno, está la opción de henna y también está la opción de jagua, que la jagua es una pepa que usan los indígenas, que, no sé, mediante un proceso ellos sacan una tinta y es con estas tintas que se ven, por ejemplo, en el Amazonas. Estos indígenas que tienen como partes así más oscuras y todo, entonces se nota nomás la tonalidad, que es mucho más como oscura. Hay jagua negra y hay jagua roja. En este caso solamente cuento con jagua roja. Bueno, pues, quisiera la roja. No, pero ahorita en un rato ya se va a ver más un rojo más. Sí, exacto. Que eso es cuando ya se va secando. Pero creo que ya tenemos que quedar ahí hasta que básicamente solito se vaya cayendo. Y se empieza a levantar como si fuera una costrica solita. Y ya, después de que ya se termine de caer todo, ya se queda el tatuaje por un promedio de 10 días. Y ya, eso es todo. Si usted es de esas personas que de pronto se ha hecho un tatuaje por amor y lamentablemente su pareja lo ha dejado, de pronto ya me imagino que tiene ese tatuaje ahí que está aburrido. Esta es una de las experiencias que a muchas personas le puede pasar por hacerse un tatuaje permanente. En el caso mío, así como de pronto nos comentaba ahorita Yesenia y ella, tampoco se haría nunca un tatuaje permanente. Pero sí de pronto a uno le gusta ver esas formas de arte en el cuerpo. Y hay muchas ocasiones, de pronto en vacaciones, en las que uno quisiera lucir un rayoncito o una forma de arte corporal. También de pronto, dependiendo la pinta, de cuánto uno esté luciendo en algunas ocasiones, es importante también y es chévere tener una especie de tatuaje o de arte que también algunas personas lo pueden tomar como accesorio, otros como forma de arte, otros lo pueden ver desde la parte estética. Es usada cuando van a los rituales de matrimonio y esto, se prepara la novia con diferentes tipos de tatuajes en las manos, en los pies, en las plantas de las manos y también en las plantas de los pies, porque esto según ellos simboliza como que en el matrimonio va a haber prosperidad y van a tener como un largo matrimonio pues feliz. Entonces eso es como una costumbre por allá. Pues si lo vemos desde ese punto de vista, en este momento no me voy a casar, pero sí estoy próximo a cumplir años. Precisamente vamos a tatuar la fecha del cumpleaños. Entonces espero que me traiga buena suerte en este caso. Y vamos a continuar acá, ahora sí vamos a la parte del rayado. En esta ocasión es con jagua. Nos contaba también que en la henna existen colores, incluso que existe el blanco para tatuajes. Pues lo que pasa es que la henna blanca es un poco más difícil de conseguir. Es igual que por ejemplo la jagua, no se consigue fácilmente. Digamos el hecho de poder conseguir jagua fresca para poder hacer tatuajes es un poco complicado. Pero de todas formas es posible conseguirlo. Pero sí, es cuestión de tal vez un poco de tiempo para poderlo como encontrar el distribuidor. Como pueden ver ya se hizo Lissette su tatuaje. Me estoy haciendo el mismo. Esto es para demostrarles que no solo es para las mujeres. Vemos en internet de pronto que muchas mujeres se hacen este tipo de tatuajes. Pero los hombres también pueden probar con esta técnica que no es invasiva, no es permanente. Pueden cambiar el diseño cada que se esté cayendo. Nos comentaba ya que el cuidado más o menos está entre 10, 15, 21 días. Si usted no suda mucho, si no se baña, incluso de pronto le puede durar dos meses. Entonces lo importante es que puede variar el tatuaje. Si usted es de los que cambia de novia también muy seguido, también esta es una muy buena opción. Por la emoción del tatuaje omitimos un dato muy importante. Yo siempre distinguí a Yesenia porque le gusta como la parte del arte, de la música, del cine. Y nos conocemos precisamente con ella porque nosotros participamos en un festival de cine en el año 2013. Y ella creó un guión, se realizó un film minuto, una película. Y ella fue la ganadora en ese año, en el 2003. Pues también quiero hacerle ese reconocimiento público y preguntarle un poquito acerca de esta experiencia. No sé si haya sido significativa en su vida y de pronto en qué se inspiró para crear la maleta. Bueno, yo pues realmente gracias por acordarse de eso. Es bonito que se acuerde. Pues sí, fue una experiencia muy chévere. Realmente me demostró pues hasta qué tipo de cosas puedo llegar a lograr hacer yo. Y ir a Tunja y ver cómo la gente aplaudía el corto. Realmente es muy chévere. Bueno, yo obviamente he querido mostrárselo a mi mamá desde hace algún tiempo. Pero pues no he podido porque no lo tengo ni siquiera. Pero sí, realmente fue muy chévere poder haber hecho esto. Y realmente si se llegara a presentar una oportunidad así en un futuro, pues me gustaría poderla aprovechar. Y mejor porque me dolió un poco el hecho de que no pude completar mi participación. Ya que yo iba a ser la directora del corto. Pero pues de todas formas, más adelante se presentarán más opciones. Bueno, ahí se puede decir que pagamos la primiparada en esto del cine. Pero algo muy importante es que se pudo ver que en Garagoa se puede crear cine, que hay mucho talento. Hemos estado trabajando también con colegios. Entonces es una buena oportunidad para nombrar esta parte para que la gente del mundo conozca que acá hay también escenarios hermosos donde se puede hacer cine. Hay represas, hay una iglesia muy hermosa, hay montes, hay selva, digámoslo así. Estamos en una zona donde se conserva mucho la parte verde. Pero pues que somos unas personas ya digamos se puede decir que muy civilizadas. Garagoa es una especie de miniciudad. Entonces las personas que de pronto quieran apostarle al cine, esta es una muy buena locación. Y pues también sabiendo que acá tenemos personas importantes que han trabajado en esta parte, pues ¿por qué no se podrían poner también en contacto con Yesenia? Me pueden encontrar como Karen Mendoza en Facebook y si alguien se encuentra interesado en esto me puede enviar un mensaje por Messenger. Por muchos motivos no me haría un tatuaje permanente, sin embargo respetamos la creencia de cada persona, respetamos las decisiones de cada persona y los gustos. Simplemente el día de hoy estamos ofreciéndoles una opción para las personas que de pronto les gustaría tener un tatuaje, pero que al igual que yo, al igual que ella, al igual que muchas personas no se harían un tatuaje permanente. También por moda, muchas mujeres hoy en día se están haciendo tatuajes como el de Lisette, pero incluso los hombres también se pueden hacer tatuajes como este, pueden hacerlo para sorprender a su ser querido. Pueden hacerlo de pronto si son artistas, ya sea de teatro, de música y quieren grabar un videoclip o algo y quieren salir de pronto así con una representación. También se puede usar este tipo de tatuajes que simplemente se lavan después y ya caen. Esta es la última de aquí. Bueno y damos por terminada esta importante sección y bueno, aclaro que me gustó bastante mi tatuaje y como dijo mi compañero Miller, esta puede ser una de las opciones que podemos usar para no arrepentirnos de los posibles tatuajes que nos podamos hacer en algún momento, entonces esta puede ser una muy buena opción. Y Jessenia, muchas gracias por esta hermosa experiencia, de verdad, espero haberte una próxima oportunidad. Sí, claro, con mucho gusto y cuando quieran. Bueno pues les comento, ya es el segundo día después de haber realizado el tatuaje hoy, me levanté, me bañé y el tatuaje no se caía. Quise hacer una prueba para ver si de pronto con algunos solventes, con algunos líquidos se caía. Intenté con jabón, cayó un poquito restregando muy duro, pero aún seguía el tatuaje. Después intenté con un químico que tenía barzol y sí, efectivamente se fue borrando. Se dejé la mitad para probar que se podía quitar en caso de que ustedes desearan borrarlo al siguiente día con algún líquido abrasante. Ahí tengo de la mitad para arriba lo que borré y de la mitad para abajo lo que no he borrado. Gracias. Gracias. Gracias.